Largaron el clásico Vendimia, Copa 50, aniversario de Canal 7, Mendoza. Van muy juntos, trata de hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista, el número 6, primer amigo, lo hace con ventaja sobre el número 2, ranking. Abierto va resueltamente, busque los ponderos, el número 7, Vasco Caribeño, más abierto queda el número 11, nos saca. Van a hacer el primer paso frente al disco, el 6, primer amigo en la vanguardia, con ventaja sobre el número 2, ranking. Muy cerca de esto lo hace el 7, Vasco Caribeño, por el lado de la vista, queda el número 3, Darren abierto, lo hace el número 11, nos saca. Los competidores hicieron el ingreso en el primer codo, con el 6, primer amigo en la vanguardia, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, ranking. Abierto lo hace el número 7, Vasco Caribeño, por el lado de la vista, queda el número 3, Darren, más abierto lo hace el número 11, nos saca. Más ahora queda el número 1, Body Swing, se aprestan los competidores a hacer ingreso en el opuesto, siempre el 6, primer amigo en la vanguardia, siempre mantiene ventaja sobre el competidor número 2, ranking. Abierto muy cerca de los punteros, lo hace el 7, Vasco Caribeño, más ahora queda el competidor número 3, Darren. Van a pasar ahora los competidores por los 1.300 metros, siempre el 6, primer amigo en la vanguardia, con ventaja sobre el 2, sobre el 2 que lo hace por dentro. Abierto lo hace el competidor número 7, Vasco Caribeño, más ahora queda el número 3, Darren, y se va arrimando también a los punteros el número 8, Lethal Dows. Van a pasar ahora los competidores por los 1.000 metros, siempre el 6, primer amigo enseña el camino, corre firme en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 2, ranking. Abierto lo hace el 7, Vasco Caribeño, en la cuarta colocación queda el competidor número 11, nos saca. Se aprestan los competidores a abandonar la recta de enfrente, siempre lo hace el 6, primer amigo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Vasco Caribeño, y el 2, ranking que va a ir en búsqueda del puntero. Se sigue arrimando a los punteros, el número 11 nos saca. Pasa atrás y abierto lo hace el competidor número 8, Lethal Dows. Están los competidores ahora en la mitad de codo, siempre el 6, primer amigo, con ventaja sobre el 7, Vasco Caribeño, se queda por dentro del 2, ranking. Abierto lo hace la competidora número 11, nos saca. Van a pasar ahora los competidores por la señal de los 500 metros, el 6, primer amigo que intenta la disparada, va poniendo ventaja sobre el número 11, nos saca también sobre el número 2, ranking, y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Valdico, siempre el 6, primer amigo, intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el número 12, Rington que fue al segundo lugar, queda por el lado, viste el número 2, ranking abierto lo hace el 11, nos saca. Últimos 300, Meto Valdico, corre firme, en la vanguardia del 6, primer amigo. Pequeña ventaja sobre el número 12, Rington, que insiste en la persecución del puntero. Último 200, Meto Valdico, siempre el 6, primer amigo en la vanguardia, con ventaja sobre el 12, Rington que no se entrega. Último 100, Meto Valdico, siempre el 6, primer amigo en la vanguardia. pequeña ventaja sobre el 12 Rinton que insiste en búsqueda del puntero, último 50 el 6 primer amigo se aguanta poco meto para el disco, el 6 primer amigo se adjudicó el clásico Vendimia Copa 50, aniversario de Canal 7 segundo el 12 Rinton y cruzaron el disco